Bienvenidos a Verbena Housing. Hoy vamos a ver cómo avanza la obra que está ubicada en el corazón de Manantiales 2. Este housing se compone de 162 casas que tienen 3 dormitorios, cochera cubierta y asador. Verbena se va a construir en 5 etapas. Actualmente estamos en el etapa número 1 que consta de 21 casas en las cuales se están desarrollando el nivel de mampostería y estructuras. En este momento estamos parados en la planta alta de una de nuestras casas y como podemos ver ya estamos haciendo la mampostería de elevación. En mayo comenzamos con el movimiento del suelo de la etapa número 2 que consta de 35 casas. Estamos orgullosos de formar parte de este proyecto de Piraí, un nuevo producto que se replicará en el resto de las plazas. Chau. 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 ¡Suscríbete!